Gracias Frita por haber estado con nosotros y estaremos al tanto sobre todo lo que estará sucediendo en Lima, Perú, a propósito del desempeño que pueda tener nuestra delegación en los Juegos Panamericanos. Y hay noticias que tienen que ver con el celular y con todo el desarrollo de la informatización en el país. Asimismo es Lázaro, lo anunciamos en titulares. La empresa de telecomunicaciones de Cuba y Texas ofrece desde este lunes nuevas ofertas para el servicio hospedaje de sitios web a personas naturales. ¿De qué se trata Diana esta oferta y la segunda que comentabas que tenías para compartir con nosotros? Hay varias ofertas y tienen diferentes clasificaciones, te propongo analizar de qué se trata. Vamos a verlo en gráfica. Esta oferta incluye tres paquetes, uno con el nombre profesional, un segundo nombrado gigasitio y un tercero bautizado como estrasitio. Ya lo estamos viendo en nuestra gráfica. Claro que hay distinciones entre cada uno, por ejemplo, en los pagos. El primer paquete tendrá como cuota mensual 1.50 CUC, el segundo 5 CUC y el tercero, que es el de mayores prestaciones, 8 CUC mensual. Hay una cuarta oferta, denominada Premium, la estamos viendo en gráfica, también con un precio por los 10 gigas que ofrece. En este caso hablamos de 12 CUC. Este nuevo servicio que sale ya tuvo una apuesta experimental, recordemos en el 2018, y demostró durante los tres meses de prueba que funciona. Pero veamos ahora otras bondades. El servicio de hospedaje web en el Centro de Datos de Texas permite a los titulares administrar sus páginas sin costo desde Nauta Hogar y también desde los servicios públicos nacionales y tener garantizada la protección y la estabilidad en el funcionamiento de la web. Además, facilita que los internautas accedan a estos sitios con tarifas mucho más económicas y utilizando las cuentas de navegación nacional, recordemos, por un valor de 0.10 CUC la hora, desde los accesos públicos. Esto es lo que tenemos de nueva información que ofrece Texas y también hace unos días los usuarios de Texas disponen de nuevas informaciones y de nuevos servicios de telefonía móvil prepago. Este es otro tema muy interesante para los usuarios. Se llama adelanta saldo. Les cuento de qué se trata. La nueva opción consiste en la posibilidad de recargar un adelanto de saldo de 1 a 2 CUC, marcando asterisco 234, número, y luego la opción 3. Para disfrutar de esta facilidad, los clientes deben contar con un saldo igual o menor a 3 centavos, no tener bonos disponibles de minutos, SMS o de dinero, haber realizado una recarga en los últimos dos meses, y además no tener otros adelantos pendientes por pagar. El pago del adelanto se realiza con la próxima recarga donde se descuenta el monto anticipado. Si la recarga se realiza dentro de los primeros tres días, será libre de cargo, y a partir del cuarto día, contará con un cargo fijo de 20 centavos. Estamos viendo todas estas informaciones en gráfica para que usted tenga una idea más ampliada de qué se trata esta nueva propuesta que ofrece E-Texa. El servicio también está disponible en el portal que vemos en pantalla mic.cubacel.net en la sesión Mi Cuenta. Sobre este tema usted podrá tener más informaciones en próximas emisiones de nuestros espacios informativos donde hablaremos de estas nuevas ofertas de E-Texa en el verano.